¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entre los derechos que tienen los clientes, los pasajeros, si pudieras citarnos los más importantes, los más frecuentes, y qué tipo de conflictos regularmente se generan en este tipo de servicios cuando se compran? Sí, fíjate, ahora que se acerca casi Semana Santa, ya viene la época de vacaciones, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la gente está pensando en hacer su viajecito al exterior. Se puede, se puede. Lo que pueden, bro. Lo que pueden. Entonces, es bueno conocer los derechos en materia de transporte aéreo, los derechos como pasajeros. Por ejemplo, hay mucha ignorancia en la población dominicana en cuanto a que hay una cancelación de un vuelo o hay un retraso de un vuelo, o hay una denegación de embarque, o se perdió la maleta y nos quedamos así como que, ¿cuál es nuestro derecho? De hecho, pues, resulta que la República Dominicana ha suscrito un convenio, un convenio llamado Montreal, en 1999, donde establece las indemnizaciones que usted tiene en caso de que surjan estos inconvenientes. ¿Se le pierde una maleta? Si se le pierde una maleta a usted, usted puede reclamar hasta 70 mil pesos, dominicanos. Todos esos cuartos perdidos, vamos a lamentarlos, como un café de Santo Domingo, que nos trae Carla, porque yo me imagino la gente con la mano en la cabeza en su casa pensando todo lo que nos reclamó. Actualmente. Por equipaje. Y lo que la gente nos reclama, yo no puedo ir a su mi cámara. Muchas gracias. Hay una reclamación. ¿No tiene la compañía la obligación de, si el cliente no los reclama, hacer la entrega de esos fondos? Fíjate, aquí generalmente tenemos el convenio internacional. En otros países, ya México, Argentina, incluso Europa, que está muy bien regulado, el cálculo es automático. Es decir, incluso hay una página de internet donde tú calculas, mira, hubo un retraso o hubo una pérdida y uno negocia con la aerolínea y la aerolínea te ofrece. Mira, son tantos porque tú me estás justificando que tú dentro había tantos gastos, tantos productos. Y aparte de eso, tú tuviste que comprar otros productos para tú sufragar esa pérdida de esa maleta. Entonces, y llegan a un convenio y resuelven por la vía amigable. Ahora bien, si no hay un acercamiento, entonces ya está la ley internacional que establece que usted puede reclamar hasta 70 mil pesos dominicanos. Y en materia de servicios, por ejemplo, se dan muchas situaciones complejas en las aerolíneas. Sucede que uno va a ingresar al avión con su maleta de mano, pero nunca hay espacio suficiente de los que están sentados para colocar encima su maleta de mano. Y es algo que para uno lo lógico es que no sea así, sino que cada quien tenga disponibilidad. Y llegan todas las personas y lo colocan en el asiento que me corresponde a mí. Cuando ya yo voy a sentarme, encuentro que alguien la ha puesto, que ni siquiera se sienta cerca. Se sientan atrás y van y te lo colocan. Y la aerolínea no se hace responsable. Y en vez de buscar una solución y bajar la maleta de esa otra persona o decirle que la coloque en otro lado o solventar su ineficiencia de no tener ese espacio, lo que hace es maltratar al cliente o simplemente no resolverle y dejarle con el problema. ¿Cómo ese tipo de casos son grandes, injustos, son reclamables? Hay mucha decepción en las aerolíneas. Y no solamente en el país, en Estados Unidos especial. Hay muchas aerolíneas que tratan mal al cliente. A base de que tienen buenos precios, muy bajos, y te sorprenden luego con otros cargos, pero la calidad del servicio no es la mejor. Atento al tema de precio-calidad, no es el mismo. Ahora bien, en esos casos debe haber una concordia entre un acercamiento, un acuerdo. Oye, tú me permitiste tener una maleta de tantos centímetros y me toca aquí. Es decir, debe haber una comunicación. Ahora bien, si usted entiende como consumidor que no ha sido satisfecho en ese caso, usted cambia de aerolínea. Y usted también, usted hace un review, un comentario en internet. Mira, aquí me trataron mal. Y otro consumidor lo sube a las redes. Y otro consumidor va a decir, pero espérate, aquí no vale la pena. En Estados Unidos, las consumidores eligen empresas por los reviews, por los comentarios. Claro. No tanto, porque te puede decir, baratísimo, 200 dólares. Pero hay un retraso. La maleta no aparece. Un problema. A eso le digo, Jesús. Tú sabes que, por ejemplo, cuando me ha tocado viajar, yo he sido víctima. Y sé que muchos de ustedes también. De que, por ejemplo, el vuelo te dice, bueno, el boarding time es a las 5 de la tarde. O sea, la hora que usted va a abordar, ¿verdad? Comienzan a chequearlo, usted aborda su avión y le dice la hora estimada a la que debe salir el vuelo. Obviamente, si hay complicaciones climatológicas, si hay un desperfecto mecánico, que la tripulación te informa por las bocinas, bueno, tenemos un pequeño retraso porque hay un chequeo, porque hay un mal tiempo. No vamos a dilatar aproximadamente tantos minutos, pero hay ocasiones, yo he estado en ocasiones, en los que todo el mundo aborda el avión, la tripulación no dice nada, no hay una razón justificada, y te hacen esperar en ocasiones hasta más de una hora. O sea, y cuando tú reclamas a la azafata o a la sobrecarga, mira, pero ¿por qué no me dices nada? ¿Pasa algo? ¿Por qué tenemos...? Y muchas veces dicen, no, eso, siéntese ahí. Y usted, oye, siéntese ahí, cállese la boca, o sea, que una bola que me están dando a mí. No, 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 no. Fíjense, fíjense, en materia de transporte aéreo, ya lo irrazonable de espera son dos horas en adelante. Es decir, ustedes saben que hay muchas circunstancias que uno no puede... Sí, profesor, pero dos horas sentado en un avión. Ah, no, en el avión, no, no, esperando fuera. Ah, eso es lo que yo le digo. Aquí estamos hablando en el avión. Dentro del avión. Ah, bueno, en ese caso, ellos, hay un tema con la exoneración de responsabilidad por parte de las compañías, ellos en base a los actos de Dios, fuerza mayor, casos fortuitos, situaciones climatológicas. Pero ahí cabe todo entonces, aburado. Pero deben informarlo. Si no te dicen, porque tú tienes una hora sentado en un jodido avión, si está el solazo afuera, si no hay un desperfecto mecánico, a usted merece, por lo menos, una explicación de que le digan, no, miren, tenemos un retraso de 30 minutos, porque el piloto del avión se despertó tarde, apareció bebiendo, lo que quieran. Pero al que está en el avión sentado, le merece un respeto, porque tú estás para, y si tú vas a una reunión, o tienes que tomar otro avión, por ejemplo, muchas veces, tú vas con una escala, y tú tienes que llegar a Miami, a una conexión, que va a coger otro vuelo a una hora para seguir por otro sitio, y muchas veces tú te quedas. Entonces, si no hay una razón justificada, y tú perdiste ese vuelo, ¿a quién tú le reclamas? O a la compañía, y usted puede ganar hasta 300 mil pesos. Lo que pasa es que la gente no sabe eso. La gente no lo sabe. Si hay un retraso en el vuelo, usted puede reclamar, y según el Tratado de Montreal, en 1999, hasta 300 mil pesos dominicanos. Pero espérese, profesor, porque usted está dando unos números aquí, y yo sé que hay gente en su casa que está diciendo, pero yo este tipo. Si usted me dice a mí que si se me pierde una maleta, yo puedo recuperar 70 mil pesos. Correctamente. Y si yo pierdo un vuelo en una conexión por un retraso de la línea, 300 mil pesos. Sí, usted lo puede recuperar. Ahora bien, lo que pasa es que no reclamamos y no conocemos los derechos. Por eso estamos en estos espacios aquí, en el Tribunal de la Tarde. Entonces, si pasa eso, usted directamente llena la hoja de reclamación a la compañía y le solicita la indemnización, y la indemnización que equivale es ese monto. Aparte de las justificaciones de los gastos, usted tuvo un hotel en ese traslado, en esa escala, que lo perdió, o un evento. Todo eso se magnifica. Ahora, si ellos no quieren responder, ya por la vía amigable, usted apodera a un abogado. Jesús, los vuelos sobrevendidos. Overbooking. Ese es un tema sumamente difícil y delicado. Y a veces estamos a punto de abordar un vuelo y escuchamos por las bocinas. Le estamos ofreciendo noche de hotel, le estamos ofreciendo tantos dólares. Y le estamos ofreciendo también una cantidad de tanto para ser redimida en tanto tiempo al que decida quedarse hoy e irse mañana. Nuestro vuelo está sobrevendido. ¿Qué pasa si nadie acepta esta oferta? En primer lugar, las sobreventas están permitidas por la ley. Es decir, no están prohibidas. Porque hay que garantizar los derechos de la violencia. Porque a veces hay consumidores que cancelan último momento. Entonces, hay unos gastos que hay que corresponder a la compañía. Entonces, lo que se le da prioridad son a los niños, a las personas con discapacidad. Y otra persona que si quiere durar unas cuantas horas más o unos días más, la compañía tiene que garantizarle alimentación, hospedaje y transporte. Y una llamada telefónica. Yo he visto show en aeropuerto por eso. Yo he visto el verdadero show. Porque hay veces que hay pasajeros como yo. Yo a veces ando cuando ya yo vengo, que no quiero volver para atrás. Yo vengo rezando y hay que sobrevendan el vuelo para que me dejen dos, tres días, un hotel por aquí, me dejen una cosa así. Pero nunca me ha tocado, nunca me toca. Pero yo he visto en aeropuerto gente que están diciendo, miren, por favor, ¿quién se quiere quedar? Y todo el mundo, yo no me voy, yo me voy para mi casa, yo voy a llegar hoy. Todo el mundo. Y cerraba vano. A mí que no me tengo. Y entonces, ¿qué hace la línea ahí? ¿Por qué la línea tiene que desmontaje? O sea, hay ocasiones que venden en dos asientos. O sea, en el 17 hay tres pasajeros y dos pasajeros. Ay, ahora si yo no me quiero quedar. No, pero que te vamos a dar 300 dólares para que te vayas mañana. No, pero que yo no he dicho a usted que yo quiero 300 dólares. Yo quiero irme para mi casa ahora. Claro, entonces en ese caso ya hay una denegación de embarque. Entonces solicita el reembolso y una indemnización. El reembolso del precio del que usted dio por el boleto aéreo y una indemnización por cancelación. Y lo justifica. Ah, pero entonces usted está dando un dato clave que la gente no sabe. O sea, que si usted le vende su asiento más de una vez, usted no debe cogerse cotorra de ellos y decir que vamos a pagarle el hotel. Son alternativas. ¿Usted la acepta o no? No, pero mejor no aceptar. Pero si no la acepta, tienen que indemnizar. Tienen que indemnizar. Y ya es un proceso administrativo ante el proconsumidor. ¿Pero de cuánto? ¿De cuánto? Siga tirando. No, porque... Ya te dijo 70 mil, 300 mil. ¿Cuánto es por cuando le sobrevenden el asiento? No, porque la sobreventa está permitida. Ahora bien, si usted no quiere aceptar la alternativa ya de quedarse unas cuantas horas... No voy a conciliar, no. Entonces, usted solicita el reembolso y una indemnización ya razonable. ¿De cuánto? En México hay hasta un 25%. ¿Del ticket? Del ticket. En México. Ah, pero bien. Aquí no está regulado eso específicamente y el convenio no lo establece cuando hay cancelación. Sí, cuando hay retraso, cuando hay pérdida de equipaje o cuando hay lesiones y muertes que llegan hasta 7 millones de pesos. Y los aeropuertos, ya no tanto el vuelo, pero las condiciones y los precios que hay dentro de los aeropuertos. Hay un punto a partir del cual uno no puede ingresar alimentos, ingresar comida, pero los precios son sumamente abusivos y no hay manera de usted irse desayunado o irse comido porque tiene que estar dos horas antes. Entonces, es un problema. No hay algún tipo de normativa de decir, oiga, 15 dólares por un sándwich está un poco fuerte. Un mangú con huevo, 30 dólares, ¿cómo así? Ustedes saben que en ese caso ya el mercado que pone el precio, el aeropuerto generalmente queda muy lejos, ese transporte de esos productos. Dígalo llanamente, son ladrones. Dígalo. Por supuesto, por supuesto. Es abusivo, es el mismo mangú, es el mismo plátano. O sea, es que tú fuiste a Barajona a buscar los plátanos desde el aeropuerto de las Américas. Un sándwich que tú lo haces en tu casa. Un pan con jamón y cosas. Ya. Está bien que te lo venda un poquito más, pero no así, profesor. 15 dólares. Son 500, ¿eh? Sí. 500. Y también está el tema ahora que hay muchos reclamos de las maletas. Ahora ya tú no puedes llevar. Ah, por eso no uso ni una maleta. La maleta de mano. Nada más. ¿Y qué sabe ahí? Sí, hay otra que tiene que pagar. Ahora, en ese caso. No, déjeme decirle, espérese. Ahí casi yo me riego y me puse de todas las formas. Hay algunas aerolíneas que no te permiten ni siquiera la maleta, ni siquiera, bueno, no sé la maleta de mano, pero creo que ni siquiera un equipaje tirado. Ya ninguna. Ninguna. O sea, antes sí, una sola. Usted puede tirar, pero ya ni la de mano, ni la grande, ni nada. Todas hay que pagarlas. Eso cuando son vuelos de Estados Unidos aquí. Sí. Ya para Europa tiene otro tratamiento. Ya allí son más razonables. Usted tiene sus dos maletas y su pequeña maleta de mano de hasta 50 kilos, 25 kilos. Dos y dos. Y allá en Europa, por ejemplo, yo tuve un caso ahora de una joven española que iba el viernes y le llamaron. Mira que se canceló el vuelo el viernes, pero estamos llegando al aeropuerto de Punta Cana. Era Punta Cana, París. Y ella, ah, bueno. Entonces, ella reclamó y se fue al counter ahí, al mostrador. Yo quiero una reubicación. Y le pusieron para el domingo. Le pagaron hotel estadía. Y le pagaron, además, 600 euros de indemnización. Porque es un long schedule. ¿Era cliente suya o amiga suya? Es cliente. ¿Por qué que trivializamos los temas y no vamos a... No trivializamos, ¿no? Hay que saber, profesora. Me llamó a mí y yo le dije, reclama tus derechos. Ya. Llamen al doctor para reclamar sus derechos. Señor profesores, no sé, no hay forma hacia Estados Unidos. Que a nosotros los latinos, como nosotros somos los hijos machepas, uno vira lata, que nos regalan los pasajes, que es gratis, porque uno no paga. O sea, nosotros no tenemos a quién reclamarle esas maletas, por lo menos una. No, y entonces algunas aerolíneas sí permiten y otras no permiten. Debería haber algún tipo de estándar. Porque está bien, está bien que el peso, que el costo, que lo que tú quieras, que se ha encarecido los costos de operación de la línea, pero la maleta. Eso, hay mucha carestía ahora, hay mucha austeridad por parte de las compañías aéreas, que han quebrado incluso algunas. La ley lo que dice es que debe informar al consumidor cuáles son sus políticas de precios de maleta o de cancelación. Informar y el consumidor comparar cuál elige. Porque ahora no hay una regulación de esa parte, del tema del precio de la maleta. Y hay asociaciones de consumidores que han dicho ya que son abusivas totalmente. Entonces, al consumidor le toca comparar. Hay páginas de internet que usted compara, cómo le sale mejor. Y verificar que no haya cargos indebidos. Cargos que estén por ahí, que luego salten ocultos. Esas aerolíneas más baratas que usted dice. Muy cuidado. Oh, qué barato el precio. Pero luego, cuando usted va a hacer el checkout del ticket, le salen una gran cantidad de costes adicionales que le ponen el precio prácticamente igual que lo que usted había descartado por caros. Correctamente. Hay rutas, hay rutas. Yo nunca he entendido eso, ya que estamos hablando del tema. Por ejemplo, una ruta que no es muy asiva. Porque las rutas de aquí a New Jersey, de aquí a Nueva York, regularmente son muy fluidas. Recurrentes. Y hay mucho flujo de pasajeros. Pero, por ejemplo, por decir algo, quizás a Atlanta, a Filadelfia, como no hay tantas comunidades de dominicanos tan grandes, hay rutas que no van con el avión fletado. O sea, vino un avión de aquí a Atlanta. Bueno, el avión va ahí con 30, 40 gente, pero el avión coge 200, coge 150. Y en ese caso, cuando son rutas así, ¿por qué esos tickets no lo bajan? Porque es patuita con medio avión vacío. No sé si me entiendo. O sea, no hay una manera de... Porque yo nunca he visto eso. Dije, especial. Oferta. Dije, dije, nada más una vez en Santiago que hicieron un inicial bullying en Yerlu. ¿Tú no te acuerdas? Ah, sí. Y que había un pasaje a un peso. Hubo una sanción del proconsumidor de 100 salarios. Dije, a un peso. A 39 pesos. A 39 pesos, a un dólar. Un dólar, sí, sin impuestos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? No, lo que pasa es que... ¿Para dónde era ese pasaje? Era para Puerto Rico. ¿Para Boca y Chica era? Para Puerto Rico. ¿Cómo? Pero que hubo inconveniente ahí. ¿40 pesos el pasaje para Puerto Rico? 40 pesos. ¿Pero y cuál era la modalidad de eso? No, de comprar, pero que no lo pudo garantizar la empresa. No lo pudo garantizar. Ajá. Alegaron unos temas del huracán Irma, etc. ¿Y tú alguien compró su pasaje a 40 pesos? ¿Qué pasó? Porque la gente fue y no pudo comprarlo. Ah, ellos lo ofrecieron. Lo ofrecieron. Y cuando la gente llegó a esa expoferia. Pero eso se puede demandar. Eso es publicidad engañosa. Sí, eso fue sancionado. Fue sancionado por los consumidores sin salarios mínimos. Fue un ejemplo aquí, hace varios años, de esa empresa. No, dígalo. Dígalo porque si ellos metían su patota hay que decirlo. Ah, pero es malo bueno. Esos son casos de estudio. Eso fue Jeff Lund que hizo eso. Casos de estudio publicitario. Con relación a los pocos pasajeros, vemos el caso de Punta Cana, por ejemplo, este charter, te puede conseguir vuelos a 90 euros. Sí, porque viene lleno de turistas y de aquí para allá. Va a Barcelona, a Bélgica, a Bruselas y muy baratos. Es decir, que lo que busca la ley es información al consumidor. Publicidad veraz. Y usted acciona una reclamación y hay que reclamarla. Lo puede hacer por la página web de ProConsumidor. Usted adjunta una foto, como usted cuando pide un producto por internet, que hay que mandar ahora la factura. Usted adjunta una foto, mira, un boleto y pone su denuncia. ¿Y qué tantas denuncias pone la gente en materia esta de transporte aéreo? Ha habido un incremento y ProConsumidor este año dijo que devolvió muchos millones de pesos a consumidores, desde el punto de vista general, incluyendo boletos aéreos. Esto pudiera generar entonces una mejoría en el servicio y en las atenciones y en la oferta hacia la población dominicana. Sí, yo lo que entiendo es que no tenemos esa figura, perdón, como en otros países, se llama la figura de acción colectiva. Que no sea un consumidor que reclame, que reclame en 5.000, que reclame en 300, porque ahí se ve la presión. Ahí es que fuera sabroso. Ahora en Chile pasó recientemente, la compañía quería negociar individualmente los gastos. Pero el CERNAC, el ProConsumidor de Chile, dijo, no, tiene que colectivamente vamos a negociar, que es más fuerte la indemnización. Por supuesto. Sí. Claro que sí. Bueno, agradecer, Susy, a Jesús Pérez Marmolejo, porque como cada ocasión que nos visita, pues nos trae luz sobre temas importantes para la ciudadanía. Así que ya saben, anoten, si se le pierde una maleta, 70.000 lo haría. Retraso. Si lo deja un vuelo y llegan tarde y pierden una conexión, hasta 300.000 pueden conseguir. Así que, quéjense en ProConsumidor, llamen aquí a Jesús Pérez Marmolejo, llaman a Denisa si no tienen el número y localicen. Pobre Denisa. Vamos a comprar un vuelo, Elvin. Claro, ahora quiero yo que me deje. Vamos a la pausa y volvemos con Cristian Herrera y los deportes. ¡Gracias!